Durante esta temporada, en especial este mes de diciembre, quienes tienen mucho amor y voluntad en su corazón, se organizan para compartir y brindar una noche cálida a personas que se encuentran en situación vulnerable. Estamos desarrollando una actividad para darles de comer y cenar a una cena navideña a las personas de escasos recursos y en este caso a las personas en calidad de calle. Estamos dándoles un poquito de ropas, cobijas, aparte de la cena, palomitas, gelatinas, refresco, café, pan. Por cuatro años consecutivos, la familia Solís Vázquez organiza junto con servidores del comedor Santo Domingo, en unión con la sociedad civil, esta posada navideña. Este es nuestro cuarto año con mi familia y también con el apoyo de la ciudadanía, de la gente, de amigos, que se hace la convocatoria a través de las redes sociales y de amigos, de amigos, entonces se lleva a cabo esta cena y gracias a Dios hasta ahorita se ha logrado llevar a cabo. Entonces, para celebrarles por lo menos un día, que la pasen bien, que la pasen alegres, con una cena digna. En años anteriores organizaban la cena para un aproximado de 100 personas. Este 2021 decidieron duplicar la causa. Pero nos dimos cuenta que nadie se enfocaba a los adultos y sobre todo en situación difícil, que viven en la calle y todo eso. Entonces decidimos nosotros enfocarnos más a ellos y celebrarles por lo menos un día, que pasen de alegría, que pasen su posada, o sea su Navidad. Cristian tiene tres meses en Chiapas, es originario de Honduras y junto con su familia vive la travesía de regularizar sus documentos para luego continuar con su sueño americano. Mientras eso ocurre, asistieron a esta extraordinaria posada. Pues venimos aquí siempre a buscar el almuerzo y aquí nos avisaron, dijeron que podíamos venir. Es una nueva experiencia que todos tenemos en este momento, porque ahorita nos sentimos bien, por la voluntad de Dios. Por ahorita tenemos que quedarnos un rato aquí en México y ahí si podemos ver cómo están las cosas, vamos a ver si seguimos por arriba, si Dios lo permite. Este grupo de entusiastas por compartir su tiempo y la bondad de sus corazones agradece infinitamente a quienes se suman a esta causa, en especial a quienes lo hacen de forma anónima. Y esperan que en ocasiones futuras sean más personas quienes decidan colaborar con ellos y así provocar muchas sonrisas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.